El Murciélago Existe un pequeño animal que es símbolo de admiración e identidad para toda una ciudad. El Murciélago es el animal más emblemático de Valencia. Da nombre a numerosas asociaciones, es la mascota del club de fútbol y además figura en el escudo de la ciudad. Pero, ¿y a qué se debe tal honor? Este pequeño y peculiar animal, que nada tiene que ver con serpientes, leones, águilas y dragones que están presentes en otros escudos, jugó un papel fundamental en la conquista de Valencia. Son varias las leyendas que circulan en torno al Murciélago. La más importante de ellas está ligada a la figura del rey cristiano, don Jaime I. Durante el asedio al que las tropas del rey Jaime I sometieron a la ciudad de Valencia, por entonces musulmana, un profeta auguró que mientras que los murciélagos sobrevolaran la ciudad, ésta no caería en manos cristianas. El rey don Jaime conocía esta profecía, por eso, cuando un murciélago anidó en la parte superior de su tienda, mientras estaban acampados, ordenó que lo trataran lo mejor posible. Fue para él señal de buen augurio. Cierta noche, mientras todos dormían, las tropas moras intentaron un ataque por sorpresa. Sin embargo, el sonido de un redoble de tambores despertó al ejército cristiano, que rápidamente se puso a las armas y dio batalla a sus rivales. Ambos bandos se enfrentaron en una terrible lucha, pero finalmente los moros fueron vencidos. Una vez terminada la batalla, el rey quiso recompensar al vigilante que tocó el tambor para alertar y despertar a tiempo a sus tropas. Pero tal fue su sorpresa cuando descubrió que había sido el propio murciélago quien estaba revoloteando sobre el tambor y golpeándolo con sus alas. En agradecimiento al murciélago, el rey Jaime I hizo poner al murciélago en la parte más alta del escudo de Valencia. Aunque pasó un tiempo considerable hasta que se cumplió. Gracias. 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 Gracias.